Estamos ahora ya con el equipo de investigación de mercados de TV Azteca, la familia pues uniéndose, ¿cierto? Está con nosotros Jorge Adrián Garza, gerente de análisis de contenido de TV Azteca, cuéntanos. Pues aquí muy contentos de estarnos... ¿Cómo estás, Sal? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de estarnos sumando a esta gran campaña que tenemos todos en TV Azteca y que es de todos. Y como área de investigación venimos a traer muchas sonrisas para muchos niños, ¿no? A nombre de Claudia Galindo, directora de investigación de mercados, aquí estamos todos y pues muy contentos, ¿no? Pues mil gracias y que parte de la familia Azteca esté con nosotros, nos honra. Ellos son de los que usted no ve, pero siempre como hormiguitas trabajando, midiendo mil cosas de lo que sucede y ellos son los que analizan. Si lo que está funcionando en pantalla le gusta al público sigue, si no, pues no. Porque lo que queremos es siempre halagarle a usted porque esta es su casa, TV Azteca es su televisora y queremos que se sienta muy bien. Gracias Claudia Galindo, a ti y a todo el equipo que hoy viene a dejar ya el donativo de ustedes. Gracias Claudia Galindo, que es la directora de investigación de mercados de TV Azteca. Muy gentiles. Un regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo una sonrisa, para negarte el corazón.